What's up chumisopea chicos, el día de hoy vamos a estar simulando el partido entre el Toluca y el América Obviamente yo voy con mis águilas del América, vamos en contra del Toluca, vamos de visita, así que vamos a jugar con el uniforme blanco Vamos a sacar a Jeremy Menes, porque Menes ya no está aquí, entonces vamos a meter a Henry Martin, porque Martin es bueno, vale Vamos a dejar de revulsivo Ibargüen, Álvarez y algunos otros, vamos a jugar quitar el modo profesional y vamos a ponerle el modo leyenda Vean ahí está la velocidad, todo está bien, para que no digan que hecho haces trampa en el compa, aquí no hacemos trampa, si nos ganan, ganan Vamos a dos partidos y de vuelta chicos, vamos a ver cómo nos va, vamos a tratar de que el América pueda llegar a la gran final Díganme en su equipo favorito, díganme en su equipo favorito chicos, a ver quién de los ocho, si el Querétaro, el Monterrey, el Santos, el Tigres, el Toluca Y obviamente mis águilas del América y posible van a Cruz Azul que, no, no es cierto A ver chicos, vayan dejando su opinión, vale, quién cree que va a ganar el campeonato de México, la Liga Mexicana Déjenme su opinión, yo los leo, arranca el partido, el América enfrenta al Toluca de visita, una cancha sin duda alguna bastante complicada El América tocando bola, Cecilio Domínguez, vemos a Oribe en su primer, uy Oribe, ay Oribe, la regaló Oribe chicos Perdemos balón y Toluca nos ganó, ojo, es que es el pedo chicos, cuando pierdes balón aquí es difícil recuperarlo Ojo, arranca Henry, vamos Henry, ya viste Oribe, 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 Oribe La falló, la falló, perdón el América Candelo, ojo que Toluca abre espacio, ojo que Toluca Ahí está la defensa, Renato que no la piensa más, dice Marche, epa, 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 la mano de Marchesin, árbitro Madre mía, Anonymous presente, Ibarra, estrazo largo para Aguilar La roba García, pases inconclusos, pases incompletos por ambos conjuntos América poco a poco abaratado al frente, Toluca haciendo lo propio Vemos a Leo, bien ahí, Vargas, Vargas se equivoca, la roba otra vez América Ya vieron a Mateus, y Mateus la pierde Mateus Ríos, ahí está, falta, dice el árbitro, no, juéguele, juéguele Allá va Mateus, porque Mateus no es su especialidad a las bandas, pero sabe hacerlo, eh Ojo que Mateus sabe hacerlo, sabe hacerlo, se iba a meter a la cocina, no pudo Leo, la barrida es pésima, Ruben Zambuesa, ex azul crema, toca el América Bien América, recuperando, todo se pelea en el medio campo, es la liguilla hasta el momento Guido Rodríguez, abriendo espacio, la tiene Mateus Henry Martin, la busca, busca el espacio, no, le llegaron entre tres, es imposible Y otra vez balón para el Toluca, Quiñones, Quiñones a buscar espacio Barrientos, Barrientos para Quiñones, Quiñones sirve, no, llega a cabeza, dice Aguilera es mía, sirve para Marchesin, al público no le gusta y a Buchan en ese momento Hoy, 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 se equivocó, eh, y Buen alcanza a meter la piernita ahí Y ojo que Cecilio, Cecilio ya no pesa igual como el de América Hoy, Salinas no, le puso una piedra, una muralla, pero Cecilio Domínguez no pudo pasar a Salinas Va a ser un duelo interesante por las bandas, Ruben Zambuesa, Cecilio Domínguez Jugadores que sí, saben jugar sus posiciones Vemos a Paul, vemos a Paul, bien Paul Aguilar Que no se diga que no saben, porque de verdad está lo mejor de la Liga Mexicana en este momento Vamos, ahí está el América, toca la América, ah, viene, abierto, sirve para Cepillo Ojo, la regala y una vez más, balón para el Toluca Arranca Toluca, busca, sirve, eh, le pega desesperado Y es arquero Marchesin en el fondo Vemos ahí, la pisa Henry, otra vez Toluca robando balones Ya está mejor posicionado Toluca América poco a poco a encontrar su juego, a encontrar su fútbol Toca, 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 pero no llega el América Viene el toque, ahí encuentran Abre Mateus, Mateus sirve, Henry, la tiene Seguido, gol, 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 gol Apareció Guido Rodríguez Al minuto 25 en una buena jugada Parecía fuera de juego el árbitro en ningún momento Levanta la bandera, sale el arquero Gran definición de Guido Rodríguez Y el América ya le está anotando de visitante Al conjunto del Toluca Recuerden chicos que si no saben, por cierto, verdad, obviamente Los goles cuentan como gol de visita O sea, son muy importantes los goles de visita Entonces esto ya es bueno chicos Ojo, el árbitro dice, juéguenle Si metemos un gol y nos vamos con un 1 a 0 Es perfectísimo, ojo Ay, 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 Leo Leo López, Rubens, Rubens Alexis, Leo López, Leo López Le comenten falta, el árbitro la marca Y es tiro libre a favor del Toluca Alexis Vega Alexis Mira, objetivo, es Zambuesa Conoce al América Rubens Se emocionó Rubens Se emocionó Rubens Pero no, no, no pudo Agustín Machecín despeja Vargas Mateus América A pesar de ir debajo en el marcador Iba Jugando excelente Y vemos otra triangulación más Ahora es Vargas El que trata de animarse e ir al frente Vargas Saca tiro de esquina a favor del América Y el conjunto azul crema Tratando y tratando Y llegando y llegando Pero no concreta Tiro Gol, 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 gol Apareció al 33 Mateus Uribe Apareció el colombiano En una buena jugada Prefabricada Desde un tiro de esquina El servicio es excelente El cabezazo es exquisito El arquero que se amarra Y el América Ya tiene dos Toluca Está contra las cuerdas Salinas Toca Salinas En el medio Para Barrientos Barrientos Se toca bonito Alexis Tiene espacio Errado Toca Valdez Toca para Marchesin Esto a la gente no le gusta Lo abuchean Pero claro Vemos ahí la jugada Ahí está el toque Es que América toca excelente Vamos Uy se equivocó Se equivocó Y esto lo puede aprovechar Toluca Toluca Lina de fondo Ruben Zambuesa Zambuesa tiene que ir atrás La buscan Tienen a Zambu Zambu para Barrientos Barrientos para Ríos 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 para Alexis Alexis pégale Alexis no le pega Ahí la tiene Barrientos La limpia La tiene Leo Leo Toca Tira Leo 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 Toca Zalexis Barrida Salvador Y el América Ahora con la contra Y así van a ser los partidos No men Te equivocaste Que hiciste La roba Quiñones Ojo con Quiñones Toca bien América Ojo Buena salida Arranca el más rápido R Renato Ibarra Ojo Ojo con Renato Ojo con Renato Ya lo vio entrar solo Solo Matado Le pegó horrible En una buena jugada El América Perdona El Toluca El Toluca Está contra las cuerdas En un partido Sumamente duro Ojo Ay Cometió falta Oribe De momento Los delanteros No anotan Tanto como De América Los dos goles Los llevan Los medios centrales Son los que llevan Los goles con América Ojo Toluca Avance el campo Ruben Ruben Se encontrando Para ver Barrientos Salinas Zambuesa Toque Trazo Cabezazo Bien ahí el América Mateus Encontrando a Cecilio Cecilio Que trata de llevarse A Zambuesa Si se lo lleva Ojo con Cecilio Abre el campo Encuentran a Oribe 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 La pisa Se termina El primer tiempo El América El América Le está pegando Un baile Al conjunto Del Toluca Dos goles A cero Inicia La segunda parte Toluca Contra las cuerdas Sabe que necesita Un gol Si o si Porque el América Está imparable Venía De golear Al conjunto Del Veracruz En la fase En el último partido De la liga Y hoy ya le está Metiendo Dos goles Hoy casi Iba a buscar Pero Rubens Que mete la pierna Barrientos Encuentra Ahí está La presión Ríos Ríos Abriendo para Quiñones Ojo Toluca Se empieza a encontrar Barrientos Alexis Alexis Pisa Alexis No tiene a nadie Alexis Ojo La falta era clara El árbitro Y se jueguele No sea niña Arranca Toluca Toluca Cabezazo Tocan Fácil 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 Para Marchesin Pero esto a la gente Lo reprueba Ojo Toluca Aprienta Y la roba bien Pero ahí la vuelve a perder Es que así como recuperan Pierden Toluca Así va a ser imposible Ojo con la jugada Se viene la técnica Se viene la magia Se viene Henry Henry Abre para Renato Ibarra Renato el individual Renato No pudo Renato Sale Quiñones Quiñones por la banda A tocar para atrás Apierto Ríos Sky está bien Tocando El conjunto del Toluca Empieza A encontrarse Alexis Alexis contra el mundo Alexis contra Ahí No pudo La banda Cometer Falta Dice el árbitro Una vez más Tiro libre Peligroso Para Quiñones Sirve Quiñones Cabezazo Defensivo Ahí está Bien Ahí está Ahí está Ojo Uy mataron a Domínguez Pero Domínguez sabe Y sabe pelear Y ojo Que el Toluca Quiere vida El Toluca Quiere vida Servicio Largo Marchesina Maga Hace Cabezazo Gol Examericanista Apareció Ángel Reina En un centro Rodón de Marchesina Iba Pero se queda corto Deja solo el arco Y llega El más chaparrito Ángel Reina Ha llegado A terminar La jugada Y lo que le da vida Al Toluca Dos a uno De momento Y Renato América con Paul Ya avanzó Paul Ojo con Paul Espera Movimientos Tocan bien Abren ahí Tocan bien La pared es buena Mateus amaga Mateus contra todos Mateus a tocar La tiene Oribe Gol Y poste Es tiro de esquina No sabemos Como Pero Ibarra Sirve Ibarra Ibarra La tiene ahí Le va a quedar A Guido 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 Las manos De Alfredo Talavera Y Talavera Observa Talavera Manda La guerra A sus jugadores América con calma América con calma Espera la presión Y vamos con Marchesin Y Marchesin Ahí está Domínguez Vean a Domínguez Donde está jugando Vean a Domínguez Vean a Domínguez Vean a Domínguez Ojo que si va Domínguez Lo bajan Dice el árbitro Es pura bola Y es balón Para el América Minuto 66 Renato Renato Es velocista La falta era clara El árbitro dice Jueguele compa No hay bronca A tocar Leo Leo La falta El América En problema La jugada es buena La tiene Uribe Uribe Abre el campo Rubens Ahí está Marchesin Era fuera de juego Sí Pero en una gran jugada Parece el arquero Agustín Y termina salvando A la América Esto se viene el cambio Es todo para Cecilio Domínguez Que ha estado Totalmente Presionado Y vámonos Porque América América Quiere seguir ganando Primer cambio Azul Crema Toca Marchesin Sale tocando Con Aguilera Aguilera Tocar bien Ahí está Ya está en el campo Andrés Ibargüen El velocista Ibargüen Allá va Ibargüen La bola es para él Vean al velocista Quería Tunelera Salinas Para quitárselo Y no puede Aparece Uribe Vean a Uribe ¿Dónde está Uribe? ¿Dónde está Uribe? Toca la jugada La jugada es buena Aparece el espacio García Revienta Como puede Como le dan señal De vida Alma Y el América El América A nada De llegar al segundo Ojo Ojo Ay carajo La tuvo el Ame Y ojo Que Reina Se podía ir Servicio para él Van a buscar a Reina Lo van a buscar Pero ya tiene América Controlado Y van a tocar Para Ibargüen Que es el más fresco Y allá va Ibargüen El individual Allá va Ibargüen ¡Epa! La falta era clara Álbitro Y no la estás pitando En una jugada Ríos Ríos Presionado América Sigue ganando Pero Toluca Ya lo está dominando Ojo Allá va la jugada Van a buscar Van a buscar Van a buscar Bien ahí La recuperan No Así como la pierden La recuperan No No, no Falta Dice el árbitro Esa sí es falta Dice el árbitro Y le pita la falta Claro que sí Es balón para el Toluca Tiro libre a favor del Toluca Rubén Zambuesa Observa Mira Tira Servicio Ahí está Marchesini Marchesini Vámonos rápido Vámonos rápido Que sabemos cómo Contragolpear perfectamente Ya, ya va el América Henry A tocar bola Ahí estaba Leo López Una vez más El jugador El jugador de los Diablos Viene Recupera Y ojo Que Guido Roba No, Guido Se equivocó En el toque América Bastante Precipitado En los toques Y ojo Que Uribe Va Presiona Y casi roba Servicio Largo 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 La baja La tiene Uribe Uribe No puede Uribe No puede Uribe No puede Uribe Allá va Renato 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 Van a buscar a Ibargüen A ver si llegas Ojo Llega Ibargüen No, lo bajaron Lo bajaron Es falta El árbitro lo sabe Y el servicio Va a ser interesante La va a servir Andrés Ibargüen Sale Estalavera O se amarra Servicio 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 Uribe Nada Como puede Reina Revienta Dice yo No quiero problemas El balón para el América América Poco a poco Controlando el balón Va Epa Epa La jugada es clave Allá va Ibarra Henry Ahí está Guido Ah que bonito El lo toque Que bonito Es cuando uno sabe Tocar así La tiene Guido Guido No Guido Se amarró Leo López Una vez más roba Y allá va Leo Y Leo mira Y Leo no tiene a nadie Dice vámonos para atrás Ojo que es jugada importante La barrida es pura Limpia Dice el árbitro Ley de la ventaja Ahí está Uribe Uribe Cabezazo La roba Viene Es el jugador Aguilera Aguilera Uy La iba a servir Un segundo Más rápido Y prácticamente Se iba a ir solo El América Ojo Ay 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 Se termina Se termina El partido Así termina El partido El América Sufre Pero se lleva Una buena Ventaja Y es así Esto en la En la descripción También te dejo Mi canal De Twitch Para que te pases Por ahí Amén Amén Amén